Descubre Investigation Files, un juego de investigación criminal que pondrá a prueba tu talento como detective. Este es el caso asesinato en París. La víctima Hanna Dubois fue encontrada muerta en París la noche que celebraba su fiesta de cumpleaños. La policía ha concluido que su muerte fue accidental, pero son muchos los que dudan de esta versión. La Agencia Internacional de Detectives te necesita para descubrir qué pasó realmente. Sigue las instrucciones y analiza con detenimiento todos los archivos del crimen. Conoce a la víctima, analiza el informe de la autopsia, los indicios y los interrogatorios a los sospechosos y resuelve el misterio. ¿Quién fue a la fiesta de Hanna? ¿Quién tenía motivos? Tu capacidad de observación, análisis y deducción te llevarán a descubrir quién es el culpable, el móvil y el arma del crimen. Investigation Files, un juego de deducción criminal para jugar solo o con amigos. Descubre también el caso asesinato en Berlín.